El cuerpo de Eduardo Paneagua, el motociclista que murió el martes debido a que fue arrastrado por una corriente hacia un tragante en la carretera panamericana, fue sepultado el jueves 11 de julio en el cementerio municipal de Colón, La Libertad. Entre alabanzas y arreglos florales, su vida fue celebrada por amigos y familiares. Una de las maneras como sus amigos lo recordaron fue por su pasatiempo de haber sido árbitro de fútbol, pasión que llevó a convertir su casa en una escuela para árbitro. Con ayuda de socorristas, su cuerpo fue encontrado el miércoles por su familia en la quebrada El Guarumal, a un costado de la colonia Alpes Suizos 2 de Santa Tecla, La Libertad. Reportó para la prensa gráfica Víctor Sea.